Música Con motivo del cambio de nombre y de la reestructuración de nuestro partido de alianza popular, hoy partido popular quedando un solo partido en el que todos vamos a estar Se aprueba la proclamación de don Marcelino Oreja Aguirre vicepresidente nacional del partido como candidato que encabece la lista que se celebrará las próximas elecciones al Parlamento Europeo que deberán celebrarse en junio el presencial Prometieron una seguridad social eficaz, moderna y para todos Y ya de usted, llevo más de medio año esperando que me operen de corazón Claro que como ellos van a clínicas de pago Yo no dejo la seguridad social por respeto a mis pacientes y a mi carrera Esto es una vergüenza Estamos trabajando sin medios, sin quirófanos, con las camas en los pasillos El paciente tiene una dignidad que no puede ser pisoteada Mire, yo trabajé en Francia y en Alemania Y sé lo que es la seguridad social Porque esto que nosotros llamamos así no lo es No es ni seguro, ni social Tienen ustedes razón Yo conozco muy bien cómo funciona la seguridad social donde gobiernan los populares Puede que todo no sea perfecto Pero le aseguro que no se encuentran ratas en los quirófanos Ni camas en los pasillos Ni colas en los hospitales Hay que acabar con esta situación Y usted tiene la solución con su voto Respalde el próximo 15 de junio El proyecto popular que ya ha triunfado en Europa Claro que en Europa pagan impuestos Pero pagan por algo A mí, a mí mi nómina se me queda en nada No hacemos más que pagar y pagar y no se ve Ni carreteras, ni servicios, correos, telegramas, transportes Todo un desastre Hombre, con algo tienen que pagar los sueldos nuevos que han puesto Seamos claros En todos los países europeos se pagan impuestos Pero no es mejor política fiscal la que más recauda Sino la que mejor emplea nuestro dinero ¿Tiene usted la convicción de que con el dinero que paga en impuestos Contribuye a mejorar la calidad de vida de los españoles? Usted tiene la respuesta Yo no se la voy a dar Pero sí quiero aportar un dato Mientras que en estos últimos siete años Los gobiernos populares han conseguido en Europa Rebajar los impuestos En España se han duplicado Si cree que la sanidad pública Los servicios Los transportes O la enseñanza Deben estar mejor gestionados Con el dinero que sale de sus bolsillos Respalde el proyecto popular Que ya ha demostrado en Europa Que funciona El partido popular desea unos presupuestos Claros, transparentes, moderados, eficaces Quiere impuestos que por su misma naturaleza Promuevan el ahorro Y no el gasto ostentoso Y la inversión Y no la inútil especulación Que enriquece solamente a unos pocos Y quiere un gasto público Que sea al servicio del público Que es para lo que está Para decirlo en una sola palabra Menos juergas Y mejores hospitales Y ese es justamente el espíritu De la reforma fiscal europea en curso Por lo que nosotros que la apoyamos Os pedimos el voto Para el partido popular Que nos llevará a niveles económicos de seriedad Que ahora por desgracia no tenemos Con Marcelino Lech El hombre que nos puede acercar Con plena experiencia Con plena limpieza A la Europa que funciona Porque las elecciones europeas son importantes Y la defensa de los intereses españoles Pasa también por Europa El 15 de junio Vota al partido popular Para acercarnos a la Europa que funciona Vota a Marcelino Oreja Vota partido popular Vota a Marcelino Vota a Marcelino Vota a Marcelino Vota a Marcelino